Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Momentos de la Historia se traslada esta vez al recinto de educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se pone a circular una obra importante de la licenciada Teresa Espaillat, que es Los mitos en educación y una nueva forma de aprender. Libro de altísimo interés en la educación, que rompe con una serie de conceptos arcaicos y desviados, y que traza una pauta a profesores y principalmente a las generaciones presentes y futuras, jóvenes, para que conozcan la realidad y la orientación adecuada a cumplir. Es una forma de que Teresa Espaillat le dedica esto no solamente a la facultad de educación, sino que además de eso lo dedica con motivo del Día de la Mujer, que se conmemora, se celebra el primer domingo de cada mes de marzo. Y nosotros hemos realizado innumerables enfoques de diferentes aspectos, y queremos entonces, como momento de la historia, estar presentes en esta actividad de tanto valor educativo y social. Vimos a todos ustedes en esta tarde en la Facultad de Ciencias de la Educación, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como una forma de conmemorar este mes de la mujer en reconocimiento al papel que realiza la mujer universitaria en la República Dominicana, todos los hechos relevantes que cada una de ellas ha realizado desde su lugar de responsabilidad en esta ocasión. Esta Facultad de Ciencias de la Salud pone en alto a una de sus académicas, una académica que ha tenido la oportunidad y ha sabido aprovecharla de defender la patria en los lugares donde la patria le ha llamado, en las aulas y en el frente. En esta ocasión, la Universidad Autónoma de Santo Domingo pone en circulación este libro, Mitos de la Educación y una Nueva Forma de Aprender. Que nos acompañan en esta ocasión desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Ciencias de la Educación. Este acto estará siendo retransmitido por el programa Momentos de la Historia bajo la dirección de Rafael Pérez Modesto por Radio Televisión Dominicana, domingo de 3 a 4 de la tarde. Y nosotros presentamos a las autoridades quienes hoy presiden este evento y a todos quienes nos acompañan. Por esto nos encontramos en esta Facultad de Ciencias de la Educación, la doctora Juana Encarnación, quien es la señora decana de esta Facultad de Ciencias de la Educación. Aquí estamos. Y a su derecha está colocada, sentada, alguien que ha sido una punta de lanza en todo este proceso. Ella se adhirió al movimiento constitucionalista en el año 1965 y formó parte del grupo de mujeres que combatió valientemente en la Guerra de Abril. En dos ocasiones ha entregado obras a la República Dominicana y hoy nos entrega este tercer libro. Nuestra querida maestra de maestros, Teresa Espaillat. Saludamos al prologuista de esta obra, educador académico, doctor William Galván. Orientadora académica, directora de Planificación y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Casilda Ávila. Académica, coordinadora de cátedra de la Escuela de Psicología de nuestra Universidad, la maestra Zoraida de León. Los integrantes de nuestra mesa de honor, ustedes saben que esta mesa es pequeña. Quisiéramos tener aquí a varias personalidades porque hoy sentimos el calor de la universidad, sentimos la familiaridad, sentimos el cariño. En primera fila está sentado uno de nuestros ex-rectores de esta universidad por quien sentimos un gran respeto, profesor meritísimo, doctor Porfirio García Fernández, combatiente, con mayor gusto que le diga y le reconozcan siempre. Gracias. Gracias a nuestras pasadas autoridades, quienes dicen presente, Diana Contreras, ex-vicerrectora de Extensión. Gracias, maestra. Doctor Jorge Adjana David, ex-vicerrector docente. Gracias, maestro, su presencia. Gracias, pasado decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ingeniero Amparo Céspedes, su presente. Muchas gracias. Gracias, profesora meritísima de esta academia, la doctora Carmen Durán, maestra. Los de respeto para usted. Gracias, señor vice-decano de esta Facultad de Ciencias de la Educación, maestro Pascual Leocadio. Quiero reconocer la presencia de algunos de los familiares de nuestra autora, quienes están aquí, sus hijas Carolina, Cristina. Están aquí, su nieta también, Mariana, que a quien saludamos. Ella quiere que reciba este saludo. Es justo, junto a todos sus familiares, quienes les acompañan. Distinguidos académicos, maestros, compañeros de luchas, de aulas y de la vida. Gracias, gracias por estar aquí apoyando a una de las suyas, a la maestra Teresa Espaillat. En esta ocasión, tiene la oportunidad de saludar este acto, la señora decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Juana Encarnación. Muchísimas gracias, Angélica. Yo estoy rebosante de alegría. La emoción que siento, no encuentro cómo manifestársela de otra manera. Sentir que hoy nace un hijo y que yo seré madrina de ese hijo, esto me hace sentir muy orgullosa en este día. Pero qué bueno, qué bueno que tenemos con nosotros a un referente como lo es la maestra Teresa Espaillat, nuestra querida maestra, que ha sido una mujer que hoy se necesita que se le reconozca. Cada vez en nuestra gestión estamos buscando aportar algo diferente a lo que se hace siempre, y cuando llega el libro que nos trae nuestra querida Teresa, yo dije, esta es la oportunidad para conmemorar el Día de la Mujer con una mujer que es referente nacional e internacional, le pongo yo, de lo que somos nosotros los dominicanos y de lo que somos los maestros. Sentirme acompañada de uno de mis maestros, como lo fue el maestro William Galván, el prologuista que nos acompaña. Y cuando... Le dije que yo fui su exalumna, él me miró y hoy es la decana, me dice. Gracias maestro por lo que nos ha enseñado. Sentir que... Conversaba yo con la exdirectora de la Escuela de Orientación Educativa y Psicopedagogía, la maestra Ramona Morel, y yo le dije, Ramona, pero dime, ¿cómo podemos presentar a la maestra Teresa? Porque es que hay mucho que decir de ella. Y ella me dijo, no, vamos a buscar a una persona que la conoce y que pueda ser la valoración de esta gran mujer en diferentes roles, como lo es la doctora Casilda Ávila, que está con nosotros también en la mesa. Así que un aplauso para Casilda. Y yo decía, ¿y quién conoce más a Teresa que mi amiga y hermana, mi querida Zoraida de León, y ella me pregunta, me dice, Teresa, ¿y quién me va a presentar? Y yo le dije, Zoraida, ¡ay sí, Zoraida! Entonces, esto ha sido una confidencialidad y yo me estoy emocionando más cada vez cuando entro y encuentro a mi querido Porfirio aquí. Quiero decirle que este es el comienzo de una etapa de publicaciones que haremos con los maestros de la Facultad de Ciencias de la Educación. En el mes de abril estaremos presentando un libro que publicó, que ya tiene reciente el maestro Elpidio Vargas de la Escuela de Educación Física. Luego tendremos otros libros en carpeta. Cada mes vamos a hacer una publicación de libros en este salón porque si ustedes se dan cuenta, cuando entraron está este salón con el nombre de una gran mujer que fue Ibelice Ramírez, el nombre del salón, pero al fondo está nuestro padre de la educación que es Eugenio María de Hostos. Entonces aquí, en este salón, lo que se ha estado respirando es academia, es lo que podemos hacer y lo que nosotros queremos dejar en nuestro legado al pasar como decana por la Facultad de Ciencias de la Educación. Yo no tengo que seguir hablando. Aquí van a hablar lo que saben, hacerlo de manera diferente, viendo esos mitos de la educación que yo me los fui gozando uno a uno, como lo presenta la maestra Teresa. Gracias a ustedes, a todos, a todos, por favor, por estar aquí. Doctora Shana, gracias, María Teresa, y cada uno, yo quisiera nombrarlo a todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Hoy estamos aquí acompañando a la profesora Teresa El Payá, que ha puesto a circular su nuevo libro, Los Mitos en Educación y una Forma de Aprender. Realmente la profesora Teresa es una docente de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo de varias décadas, excelente profesora, y que ahora nos ha dado este material para nosotros los profesores y profesoras poder aprender un poco más y aplicarlo con nuestros alumnos y alumnas. Les pido que puedan comprar este libro, que va a ser de mucho beneficio para todos ustedes y que va a ayudar a nuestra profesora a seguir motivándose a escribir. En este momento vamos a tener la oportunidad de escuchar las palabras de la doctora Castilda Ávila. Mi maestra Teresa Espallada. Esta gran celebración de hoy se edita como una página de la historia de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, narrada a través de los aportes de la maestra Teresa Espallada. Se resalta el valor de nosotras, las mujeres, en el marco de la formación de ciudadanos y ciudadanas con conciencia crítica y alto nivel de compromiso social. Como alumna, recibí de ella una formación de carácter innovador y estoy hablando del año 1984. Quedó en mi portafolio formativo la imagen de una maestra que junto a otras cuatro me propuse tomar de cada una ese estilo innovador e inspirador a futuro. Y creo que algunos de mis estudiantes que están aquí pueden testificar que pude traer ese portafolio a la práctica. Lo que hoy forma parte de mi desempeño es un trabajo organizado y centrado en esfuerzos de mujeres que creyeron y siguen creyendo que la cuota nuestra es indispensable frente al cambio. Nos mantenía inquietos continuamente. Observábamos que tenía un interés de crear. Nos mantenía siempre a la expectativa de que las cosas podrían ser mejor y diferente. No se conformaba con lo que dábamos nunca. En cuanto a su formación, su discurso la delataba en sus argumentos al presentar las reflexiones temáticas y las estrategias implementadas en cada uno de los procesos que desarrollaba con nosotros. Esta situación generaba en el aula un entusiasmo de aprender, observar detalles, producir ensayos sobre lo que aprendíamos. Eso era una obligación. La empatía y la conexión con el contexto de cada uno de nosotros la distinguía entre las demás maestras. Generaba una empatía por la calidad en su actitud de escucha activa. Este trato permitía una confianza de analizar nuestra práctica de formación con espíritu autocrítico, resaltando lo que hacíamos bien y deteniéndose en lo que debíamos mejorar. Una capacidad de inclusión en nuestro grupo clase que permitía facilitar la comunicación intercultural y el aprendizaje de esas circunstancias, minimizando las dificultades identificadas bajo la atención pertinente con ajustes curriculares que nos hacían creer que podíamos seguir avanzando. Cada experiencia para ella era un paso singular y para nosotros era inolvidable. Cuando interactuaba con cada una de las dificultades de nosotros, era notorio el gran esfuerzo para flexibilizar, pero sin negociar la calidad y el criterio de la evaluación. Vamos a escuchar al maestro William Galván. Muy buenas tardes a todos. Estoy aquí por mi condición de amigo, por un gesto muy cariñoso de la profesora Teresa Payay, y no porque sea experto ni pertenezca al grupo de los que saben en esta materia. Constituye para mí un verdadero placer y un gran honor escribir estas breves líneas acerca del interesante tema Mitos en Educación y una Nueva Manera de Aprender, cuya autora es mi estimada amiga Teresa Espaillat, notable educadora, mujer coherente y solidaria. La profesora Teresa Espaillat se graduó de orientación escolar en la citada universidad, donde también realizó una meritoria carrera académica enriquecida por la realización de estudios especializados en Guatemala y México, y con un máster en sexualidad humana en la UNED de España, y en suficiencia investigadora en el doctorado en formación de la Universidad de Málaga, España. La palabra mito tiene diversos significados. El diccionario de psicología, Río Duero la define como la historia o relato supuesto de las características de seres dotados de poderes y cualidades sobrenaturales. Y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, o la persona o cosa a la que se atribuyen cualidades de excelencia que no tiene. Al asumir estas visiones, carentes de racionalidad y objetividad, y que desbordan el mundo real con poco sentido y probabilidades, es fácil concluir que la historia dominicana está plagada de mitos. A propósito, me voy a permitir ofrecer con humildad mi experiencia personal. De niño residía en un campo llamado Huechío, de San Juan de la Maguana, y estaba convencido de que Trujillo era un ser sobrenatural. Esta creencia la mantuve incluso después de haberlo visto tan cerca como a menos de un metro de distancia durante un desfile escolar que tuvo lugar como parte de la feria realizada en su honor en aquella ciudad. Provincia cabecera, llamada Benefactor, la llamada provincia Benefactor, día antes de su justiciamiento, que se cuenta que también el complot debió desarrollarse allá. Como la generalidad de los ciudadanos dominicanos de entonces ya estaba muy hechizado por aquellos mitos que daban soporte y consistencia a la dictadura, al decir del licenciado Andrés Le Mateo como el llamado mito fundacional, el cual le atribuía al tirano la condición de padre de la patria nueva. O sea que ya se colocaba a nivel de Juan Pablo Duarte. Lo mismo que aquel grabado en una placa metálica que toda la familia del país estaba obligada a tener colgado en su hogar y que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. Por ella tuvo problemas la familia Mirabal porque se resistieron a colgar esa placa en su casa. Pero además eran carísimas esas placas. Además de los que proclamaban que Trujillo es la paz, que Trujillo es el Benefactor, y otros muchos tantos mitos que al final convergían en exagerar la cualidad de este personaje hasta convertirlo en un ser divino como si fuera celestial. La profesora Espallá, como buena especialista en orientación escolar, estudia los mitos en el ámbito de la educación y la psicología. Cada día los mitos alcanzan mayor significación para comprender la realidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, en especial a aquellos que con mucha agudeza plantea la profesora Espallá, entre los que se destacan que la inteligencia es estática, que el talento es innato y no se puede desarrollar, que la memorización es la mejor forma de aprendizaje, que el docente es la única fuente de conocimiento, que el aprendizaje solo ocurre en el aula, que maestros y alumnos deben ser amigos, que la letra entra con sangre, nuestra generación fue testigo y víctima de eso, que la educación remota es menos efectiva que la presencial. Los invito a reflexionar y a aprender con este enfoque crítico y psicopedagógico acerca de los mitos en el que también se examinan las relaciones con el conectivismo, o sea, con las nuevas herramientas digitales y las redes sociales, la diferencia y el acercamiento entre las teorías clásicas y las conectivistas y algunos conceptos y limitaciones de la nueva manera de aprender, de convivir y de trabajar. Los alertos acerca de los peligros que representan los mitos, en tanto que distorsionan la realidad y crean falsas percepciones que impiden actuar correctamente en el aquí y en el ahora. Me dan libertad para seguir hablando, pero yo prefiero seguir aprendiendo, yendo a los compañeros de la mesa principal. A mí me parece que este es un gran aporte lo que hace este libro componer a la reflexión los mitos en la educación, que son muchísimos y que es importante identificarlos como tal. Pero también abordar una reflexión sobre las nuevas maneras de aprender que se han generado y que están en relieve en esta época actual que vivimos. Yo creo que es importante obtener este libro, leerlo, reflexionarlo, dialogar con la autora de este texto y poder hacer nuestras propias reflexiones para seguir profundizando en la problemática actual de la educación y poder contribuir a aportar a las mejoras. Sin duda, que superar los mitos es un paso importante. La maestra Zoraida de León, ella tiene la responsabilidad de presentar a nuestra autora. Se me ha otorgado el privilegio de presentar a la autora del libro Los Mitos en Educación y una Nueva Manera de Aprender, gesto que me halaga y asusta a la vez. Porque en la amplia gama de amigos de Teresa Espaillat hay muchas personas de probada trascendencia. Entonces, no me tomen muy en cuenta que mis palabras intenten ser breves y limitadas para describir a quien tanto admiramos y conocemos. Prepárense además para una presentación un poco distendida y sin mucha retórica desde mis afectos. Teresa conquistó mi corazón mientras ella estaba atravesando duros momentos de duelo por la pérdida de su compañero de vida. Hace muchos años ya, Carlos a mi ama. Y viajábamos a uno de los centros de la UAS en el interior del país. Yo siempre dormía al influjo de un tramamine para contrarrestar el mareo que me producía viajar cuatro horas a Nagua en aquellas legendarias guaguas azules que muchos recordamos. Y ella me despertó como se despierta a una bella durmiente. De hecho, algunos me decían así. y me invitó a compartir habitación en algún hotel de esa ciudad conocido por muchos. Eso parece otra cosa, pero así fue. Así comenzó nuestra historia de amor. Luego, al llegar al centro la maestra Griselda Fox, la integramos hasta formar un hermoso trío que hasta hoy ha funcionado en una maravillosa relación abierta donde podemos interactuar con decenas más de amigos y familiares formando una verdadera comunidad de amistad y amor. Estoy usando un lenguaje propio de una estudiosa de la sexualidad humana como es nuestra amiga quien además es una persona con gran sentido del humor chispeante y gran apertura mental siempre adelantada a su época como decía Casilda. En toda nuestra historia hemos realizado reflexiones naturales de conversaciones intuitivas, espontáneas acerca de muchas temáticas de salud mental, vida afectiva, temas sociales y por supuesto temas educativos. Así que el contenido de este libro nos resulta familiar y fue uno de los temas que más nos hacía sentido al trabajar con estudiantes de comunidades remotas muy sensibles a los mitos. Me nombró su psicóloga de cabecera por lo que tuve que hacer algunas intervenciones en crisis en más de una ocasión. También en el tema tecnológico que podía abrumarla pero no vencerla logrando incluso impartir docencia virtual internacional mucho antes de que la pandemia nos obligara a todos a implementarla. Pero trato de resumir quién es Teresa. ¿Cuál de sus esquinas escojo? ¿La del adolescente traviesa que se lanza a la época turbulenta y políticamente compleja? ¿La del adulta joven transgresora de ideas que arriesga su vida en una lucha muy dispareja? ¿La de la mujer que da su afecto genuino y desprendido a quienes ama la madre, la abuela, la amiga, consejera? ¿La de la colaboradora administrativa en la UAS que se destacó por su integridad y eficiencia? ¿O la de la estudiante activa generadora de movimientos académicos para compartir con los estudiantes de psicología leyendo más que ellos? ¿O la de la activista de género de su gremio de orientadores o la de su grupo de coetáneos que aún son estandarte de la patria? ¿O la de la maestra de orientación culturalmente diversa que imparte contenidos pero los extrapola suavemente hacia temas como el arte, la psicopatología, la vida comunitaria, los lazos afectivos, la vida antigua, Roma, Grecia y la actualidad? Interesada siempre en la gente y sus manifestaciones. Sería difícil describirla. Ya lo intenté una vez incorporándola a la web de Wikipedia, labor que debo concluir incorporando sus últimos avances. Sus libros también son fuente de evidencia para describirla, pero al menos quiero destacar algunas breves reseñas de Tere para algunos, Teresita para sus compañeros, Teresa para muchos, Teresa Espaya para todos. Es Teresa una mujer reconocida por organismos culturales, comunitarios y académicos que reconocen su legado. Algunos de ellos ella misma ha objetado recibir por su sencillez y llaneza y no salieron nunca a la luz pública. Igualmente ha rechazado relevantes posiciones para las que se le ha invitado a participar y muchos de ustedes lo saben por ella entender que no corresponden a su sentido de integridad. Ahora, si es honorífico, ahí sí, búsquenla formando comisiones, apoyando grandes causas de su pueblo, aunque luego puedan dar contando los fondos que requiere para el próximo viaje a cualquier destino del mundo, porque si de viajar se trata, ahí sí que hay que saber que no es catima. Por eso, su cúmulo de experiencias siempre crece. Mujer de ética robusta, pero con alma ligera de sensibilidad y empatía a prueba de toda acción noble, protectora de su entorno natural y de actividades dinámicas hasta sorprendentes, como subirse a un globo aerostático o caminar agachada en las cuevas con sus amigas, alguna de ellas están aquí. Una Teresa que cuestiona y se revela, ¿verdad, milagros? Una Teresa que cuestiona y se revela cuando las discrepancias tiñen de robo o de gris, pero es la misma Teresa que se derrumba si Carolina, Claudia o la pobre Titi tienen problemas de salud. Chiste interno, todos saben aquí quién es la pobre Titi, ¿verdad? Si tienen problemas de salud, pero también se le inflama el pecho con los logros laborales de Mariana, los estudios de Carlos Daniel en el extranjero, el deporte arriesgado de Elena y mal abierto. Sin embargo, su eslabón más fuerte son los amigos, su espina dorsal. En este libro hay una frase recurrente de su vida cotidiana, la amistad es un valor supremo. ¿Cuántos de sus amigos lo sabemos? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido mucho, hasta demasiado, de ella? Incluyendo el combo de boches, cariño, reproches y apoyo. Si alguien se identifica con lo anterior, levante su brazo. No tengan, no tengan miedo. En cada relación, ella siembra y cosecha. Son interminables las tandas de conversatorios donde van y vienen diversidad de temas, despachando palabras, dice Carol. desde la mañana hasta el anochecer. En mis clases de desarrollo psicológico, al abordar la etapa de la madurez, hago un estudio de casos sobre la personalidad de la adultez madura. Y pienso y siempre converso con ella sobre su personalidad. Y le digo a mis alumnos, Tengo una amiga que es un caso de estudio. En alusión a los nuevos modelos de adultez tardía, altamente resiliente, dinámica, poderosa. Les explico a ellos que los modelos de resiliencia han sido cambiantes y las tendencias seculares se modifican. Son algunos de los temas que también nosotras conversamos. Tiene áreas de sombra, su persona como todos. Pero estos son solo acentos que marcan su estilo único y biodiverso. Y le aportan el encanto de sus teresadas, que es un término que vamos próximamente a solicitar a la RAE que lo incluya. Mientras tanto, yo aquí solo convierto en palabras mis sentimientos, aprovechando que me han dejado un rol bastante incierto, pero no hay muchos seres con las dimensiones humanas tan diversas y complejas. No he pretendido ser científicamente neutral porque el sesgo me afecta y me contamina. Es un sesgo de afecto. Muchos de ustedes tienen derecho de antigüedad y pudieron estar aquí y no yo, pues son amores más viejos que yo. Esta es Teresa desde mi imaginario, apelo a mi experiencia de psicóloga que puede ayudar un poco y más o menos unos 25 años de conocerla. Ahora creo que sí podemos recibir a nuestra amiga y hermana que después de esto o me exalta o me ataca. gracias. Aplausos 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 Muchos mitos en las redes pero aquí vamos a ver plasmado muchos mitos de los que se viven en nuestro país y cuáles son aquellos que podemos descartar en nuestra educación. Los exhorto a que puedan comprar el libro. Bueno, cuántos sentimientos. Eso es lo que siento, emoción, contentura, alegría, satisfacción y agradecimiento. Estoy nerviosita y mi psicóloga de cabecera está ahí. Vamos arriba, vamos arriba. Yo creía que tenía el privilegio de anunciar que ella es mi psicóloga de cabecera pero ella lo bombió ahí también. Entonces, estoy llena de emociones, de verdad. El texto, pienso que William hizo un planteamiento muy interesante sobre el libro. O sea, les da a conocer el contenido del libro. Solo voy a decir que es una especie de separata de un libro mucho más voluminoso que me propuse publicar el año pasado. Es un viejo trabajo que se ha ido, se consolidó un poco en el sabático. Hay que actualizarlo permanentemente pero por razones económicas no se podía hacer en este momento. Así que esto es una especie de separata de algunos mitos en la red hay cantidad, centenares de mitos en educación. Intenté no beber en esa fuente y desarrollar muchos que habíamos trabajado. Fue un proyecto que inicialmente comenzamos Milagros y yo hice un listado mucho más grande que eso y yo solté Milagros en banda y me cogía el libro para mí. Así que esa es la idea del libro. Tiene un tema sobre el conectivismo que Soraya nos dice que ella era la maestra que ese trabajo lo hice yo para ella con mucha dificultad y ella tuvo más dificultad para corregirlo porque era entre amigos la cosa. Bueno, muy agradecida estoy, estoy muy agradecida de la facultad y especialmente de la decana que asumió como me hizo una acogida afectiva y física en un pasillo de la facultad. Me dijo no, esto lo ponemos en circulación y se fue porque tenían que irse y en la tarde me llamó diciendo aquí estoy en protocolo programando el libro. Fue un alivio para mí porque desde noviembre no encontrábamos fecha, pasaron muchísimas cosas dolorosas, la Navidad también, la universidad cerrada, quiere decir que encontrar el espacio para organizarlo me era difícil. Por eso el agradecimiento es mayor en este acto y la experiencia y la presencia de ustedes dice que ha sido exitosa la convocatoria de la decana. Miren, yo di mi intención porque yo pensé escribir también y como vi que casi no lo iba a hablar, yo pienso que hice una evaluación después porque ese fue mi primer grupo cuando yo concursé en la universidad y llegué más asustadita. Ustedes saben que estaba ahí también mi alumno, el barro de la basílica. Encima. Claro, yo llegaba nuevecito, ustedes saben que cuando uno va a quince días y un mes para allá para los países, vine de un curso de sexualidad, aquí está Josefina Pimenté que fue de la que lo hizo también. Llegamos, miren, llegamos graduadas, especialistas y sabias. Ahora quisiera yo ver por una rendija que era el chin que sabíamos. Quisiera verlo por una rendijija así, pero eso era que sabíamos más que el carácter. Cuatro especialistas. Graduamos las especialistas y después no teníamos derecho a dar clases. Graduamos las primeras de maestría y entonces las formadoras no teníamos derecho porque no teníamos maestría. Esas son las de formaciones curriculares. Y recordando a doña Teresa Quirielo, en lo que yo soy licenciada en Quirielo, ella decía no, cuando se crea una maestría nueva en un país hay que titular a los, por lo menos a los empíricos. Entonces ya nosotros no teníamos derecho a dar clases. Todas esas cosas hemos pasado. Agradezco naturalmente la presencia de las autoridades, de todos ustedes, de mis alumnos. Y yo que dije no a mencionar a nadie, no puedo dejar de mencionar tu presencia sin a cabral. Me emocionó cuando entraste. Así que gracias. Y gracias a todos mis amigos que están ahí. Quiero particularizar ahora lo que tengo anotado. El agradecimiento para la decana inmenso el agradecimiento a Castilla por sus palabras. Repito que fue mi primer grupo. Yo concursé pero habíamos llegado sabio honda. La materia era pedagogía sexual cuando se prestaba bien y con Pedro ahí que era el párroco de la basílica. Bueno, no, él quedó tan emocionado que me iba a recomendar en el seminario para que yo diera clase. Bueno, William tuvo la generosidad de hacer el prólogo muy agradecida. Él dice que yo no sé que hay que ser experta en prólogo porque lo hizo muy bien. Cuando te hagas experta, experto, a Zoraida no voy a decir nada. Es mi canchanchan, mi psicóloga de correcera. Me tiene abandonada hace mucho, pero el cariño sigue ahí. Ella lo que nos dice que dormía en un hotel, que un día tocaron la puerta para sacar el quecho, dejar el quecho y entraban y tocaban y entraban los chivos y la vaca y yo la rescaté y la llevé para, la mudé. Sí, la desperté fue ver la guagua. Mira, así fue. Entonces, gracias, Zoraida, por esa cosa tan bonita que escribió. Bueno, tengo que agradecer la presentación del libro Milagro, yo hicimos un libro así, con una estética que dio pena, lástima, de todo. Y encima hicimos cuatro mil ejemplares. Ahora, ahora yo decidí cuidar la estética. Zoraida, te sorprenderá. Cuidar la estética y iba a hacer una presentación. Bien, eso, Yulisa logró interpretarme. así que estoy muy agradecida de ella. Aida, gracias por la rigurosidad con que hiciste la corrección de estilo. Lo malo que encuentren, no se lo achaquen a la correctora de estilo, sino a la diagramación, a esas cosas que pasan. Bueno, ya dije de las autoridades, a mi familia, a mis hijas que están aquí, los que no están, a mis primas que están aquí. Gracias, gracias a mi familia. Gracias a esa familia de elección que son los amigos. Y le quiero tomar prestado al rector magnífico, a ese rector, a ti, Raboche. Raboche. Te quiero pedir permiso. te tomo prestado tu expresión de amigos históricos para contar, para compartirlo con los no históricos. Porfirio, llamá amigos históricos, aquellos hombres y mujeres que tenemos más de 64 años sufriendo, amando, luchando, disfrutando, sufriendo la vicisitud de este proceso histórico nuestro. Esos son los amigos históricos que somos todos los que tenemos más de 70 años que estamos aquí. Los jóvenes son los menos de 70. de 70. Pues sí, como ustedes lo oyen. Y Zoraida sabe eso y alguna vez ha estado una tía mía en casa, Agustín, y dice, voy a dar la clase, voy a dar la clase contigo. Hoy toda la clase ella cuando nos ve, nos ve. esos amigos están aquí muchos. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias de todo corazón. Nada. No sé qué más voy a decir porque estoy asustada. Estoy emocionada. y deseo que lean el libro, que lo congan y lo regalen también. Una cosa que he descubierto con ocasión de esta publicación es que me ha salido una vena de mercadóloga. Y si ustedes ven las estrategias que muchos las conocen ya, pues también estoy incorporando estrategias mercadológicas. una enemiga del consumo y que la gente compre. Ella debió decir que yo digo no compres eso, no compres. Pues compres el libro. Muchas gracias. ¡Vaya, jajaja! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya-lá! ¡Vaya! Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia Comisión Permanente de Efemérides Patrias Presentaron